Bienvenidos a este nuevo avance informativo, tenemos noticias desde, ah no tenemos un cable de última hora que nos indica que Santa Claus fue excluido como centro de la Navidad, ya no es el centro de la Navidad y por eso se fue, parece que quiere dedicarse a la mecánica específicamente de carros lujosos, por eso se fue al taller de Edwin a pedir trabajo. ¿Cómo le fue? Vamos a ver. Gracias compañeros, nos encontramos en vivo desde el taller de Edwin, al parecer Santa probará con autos de lujo, escuchemos a ver qué fue lo que pasó en la voz del mismo dueño del taller. Santa vino a pedirme trabajo esta Navidad, quise darle trabajito pero no me dio resultado, no se le puede dar trabajo. Bueno, y nuevamente ha fracasado en su intento de trabajar en otra cosa. Seguiremos informando desde diferentes partes de la capital donde nos encontremos con estos intentos de Santa Claus por encontrar un nuevo trabajo. Así está la situación desde nuestra unidad móvil. Adelante compañeros. Bueno, parece que la mecánica tampoco es el fuerte de Santa Claus y más bien ahora enfrentará una demanda por haber estropeado este vehículo Mercedes-Benz. Así que vamos a ver cómo le va, si consigue trabajo y más bien va a tener que conseguir trabajo para pagar los gastos de los daños que ocasionó a este vehículo. Nosotros seguiremos pendientes, seguiremos informando. Gracias. 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 Gracias.